Cruzamos nuevamente la frontera para contarles que la intemperie y en pánico duermen esta noche cientos de personas en el municipio Guayanilla, al suroeste de Puerto Rico, afectado por varios terremotos. Allí se encuentra nuestra enviada especial, nuestra compañera Marí Gerlin Paula, quien nos presenta la realidad a esta hora. Adelante, Marí, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Una situación de pánico es lo que vive el pueblo de Guayanilla, al sureste de Puerto Rico, donde no hay agua potable ni energía eléctrica. Pero lo peor de todo es el temor que persiste entre los afectados. Mira, la verdad que todos estamos en una tensión, nervios, no nos atrevemos a dormir en nuestras casas, estamos durmiendo en campamentos improvisados, llevamos dos días sin agua, sin luz, por eso estamos aquí. Porque esto nos afecta emocionalmente, la inestabilidad sin agua, sin luz, sin seguridad, apenas nosotros, pues, nuestras casas se sufrieron daño. En esta localidad resultaron afectadas cientos de viviendas, comercios y estructuras culturales y religiosas. Hemos estado recibiendo ayuda, el gobierno ya nos trajo un camión lleno, repleto de agua, el ejército está montando una carpa completa allí para que la gente también pueda quedarse allí. La gente no ha querido quedarse en lugares cerrados, en casas, le ha cogido miedo a quedarse en las casas. Esta noche, los afectados recibieron raciones alimenticias, crudas y cocidas, mientras el ejército de Estados Unidos está levantando un campamento en este complejo deportivo José Pegui Mercado. Te llevo alrededor de dos días sin dormir, pensando con esa incertidumbre de qué pueda pasar. Pero al día de hoy estoy todavía asustado. Han perdido sus casas, edificios, escuelas, pero ha hecho un daño en la parte emocional de los seres humanos, que hay muchas personas afectadas en estos momentos. Un daño de pasaduras, canes, y uno sabe todo lo que tiene que hacer hasta que llega el momento que uno se paraliza. El Ejecutivo de Puerto Rico evalúa los daños materiales ya que recibirá fondos del gobierno de Estados Unidos. De mi parte es todo. Seguiremos dando seguimiento a la situación que vive Puerto Rico luego de los terremotos. Muchas gracias. A ti, Mari, por este completo reporte. Esperemos que la situación mejore lo antes posible. Mientras tanto...